El remate de tiro de esquina de Lazy de Catalina Usme. Varane en la marca. Distrae Catalina, le va a pegar Lazy. Viene el córner, la pelota sobre el punto penal. Golpe de cabeza a Vanegas y... ¡Vanegas y... ¡Gol! ¡Lo decimos, sí! ¡Lo decimos! ¡Aquí somos de Vanegas! ¡Aquí somos de Vanegas! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Colombia es mi selección del alma! ¡Madre mía, chico! ¡Madre mía! ¡De Manuela Vanegas! ¡Lo hizo Manuela, sí! ¡Golazo de Colombia! ¡Una emoción tan grande en una Copa del Mundo! ¡Los la regala Vanegas! ¡Contra una potencia que es Alemania! ¡Qué maravilla de verdad! ¡Lo pareció Manuela en el primer palo! ¡Y en el punto penal clavó la pelota de cabeza! ¡Colombia tiene dos para ganarle a Alemania! ¡Uno tiene en la selección europea! ¡Golazo! ¡Lo hizo Manuela Vanegas! ¡Lo comentan Diego, Carlos y Tatiana! ¡Qué bien le hace la pantalla ahí Carabalí! ¡Y cómo llega sin marca, claro! Le está haciendo ahí la... Le quita la jugadora encima y la alemana Y remata sola Pero la pantalla es una jugada bien preparada ¡Vaya golazo y vaya remate de cabeza de Vanegas! ¡Tatiana, dímelo todo, por favor! ¡No, qué golazo, qué golazo! ¡Acá todavía está! ¡Te lo decíamos, Tatiana, que aquí somos de Vanegas! ¡La verdad! ¡No, está! ¡No, está!